El convenio que acabamos de firmar con un aporte importante del CFI para Tecnópolis, donde ya hace un par de años hemos decidido estar presentes mostrando la tecnología. Ya llegó la carroza, una carroza técnica, que trabajaron inclusive los chicos que fueron a Francia, que fueron ganadores el año pasado y que tuvieron un taller en la machine en Nantes y que están también con el compromiso de transmitir todo el conocimiento que lograron junto a un profesor, todos estos chicos y son los que han liderado también este proyecto. Pero también el litio, la energía renovable, nuestra cultura, todo el desarrollo tecnológico, desde el Instituto del Litio hasta todas las instituciones que tenemos, que de pronto están generando todo un desarrollo científico y tecnológico, va a estar también allí en Tecnópolis, así que el aporte del CFI es muy importante. También, como lo ha dicho, en el tema de la cultura, el Festival Internacional de Cine en las Alturas, que es un proyecto que había iniciado el municipio de la capital hace varios años, que bueno, decidimos poner toda la energía y poner en valor un festival que cada vez está mejorando, esto es hoy el tercer festival de cine en envergadura, realmente en jerarquía, es el festival internacional que desarrollamos nosotros, así que el apoyo del CFI es muy importante para nosotros. Y bueno, el Festival Nacional del Tomate, bueno, es muy importante, no sólo para mostrar nuestra producción, sino nuestra cultura. Es una tierra productora y es realmente un enclave de productores y este Festival Nacional del Tomate, bueno, es muy importante.